que el otro salió más justificado porque el que se enastece será humillado y el que se humilla será un asesino un aplauso al Señor por eso que te digo, tú puedes ayunar y es bueno y diez males parte pero verdaderamente estás humillado por el problema estás humillado por lo que hay en tu corazón y ese fariseo me está en recuerdo de lo que dice aquí el Salmo que dijo David porque no quiere sacrificio que yo lo daría tú te puedes sacrificar pero Dios no quiere eso tú puedes cantar coritos y dar sacrificio al avance eso es bueno pero Dios no quiere eso si hay algo en tu corazón Dios no quiere eso si tú no sales de la posición porque eso es orgullo espiritual que tú sabes que estás mal y no lo quieres aceptar alma mía, ala de Dios y adoras a Dios así te acostumbra como hizo David yo no sé a quién Dios le está hablando en esta noche pero Dios no quiere ese sacrificio que que el fariseo a él le ayudaba pero sin embargo el otro que dijo Señor no soy propicio el publicado dijo yo no soy propicio no soy digno de alzar la vista no quería alzar la vista no soy propicio del pecado que conoció que estaba mal y el otro dijo yo ayuno esos sacrificios que tú darías pero Dios no lo acepta si hay algo en tu corazón si hay algo que está mal que no te deja cuando alabas la gloria vale